En esta generación de peruanos estamos muy familiarizados a aeronaves de procedencia de Rusia o del bloque soviético. Nombres como Antonov An-32, Sukhoi Su-22, MiG-29, helicópteros Mi-8, Mi-25, etc. Todos estos son de fabricación rusa o del bloque soviético. Y de hecho, estas aeronaves fueron muy importantes para cerrar la frontera con el Ecuador en el conflicto del Cenepa entre 1995 y 1998. Y eso lo reconoce muchísima gente. Y es por esa razón que los peruanos le tenemos un camote, como decimos acá, a los aviones de procedencia rusa. Pero parece que las cosas están cambiando. Y esta semana que acaba de concluir una exhibición aérea en Chiclayo, la CICS 2024, hemos tenido varias sorpresas que vamos a comentar aquí en el canal y que vienen justamente del bloque occidental. Y ya se está oficializando la oferta de los F-16 Lockheed Martin Block 50, no solamente a la Fuerza Aérea Peruana, sino también a la Fuerza Aérea Brasileña. Entonces, parece que las cosas están moviéndose bastante en el escenario de las adquisiciones militares en solamente estas semanas. Y vale la pena echarle un ojo a estas ofertas, a la posibilidad real de que el Perú pueda adquirirlas. Y también nombrar a las diferentes aeronaves de procedencia norteamericana que ya se encuentran activas en la Fuerza Aérea Peruana desde hace bastantes años. Y entonces comenzamos con este capítulo que se llama La fiebre de los F-16 en la región. Muy bien, amigas y amigos, antes de comenzar este capítulo, yo quiero mencionar dos cosas. Primero, que no estoy promoviendo la compra de aeronaves norteamericanas como si yo fuera un fanático de las aeronaves norteamericanas por el simple hecho de que me declaro abiertamente de derecha y soy libertario. Eso no me hace un pro-yanqui definitivamente. Y para demostrarlo, yo les muestro enlaces a varios capítulos de nuestros documentales en los que hemos abordado acontecimientos en los que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han estado involucrados en acciones en contra del Perú. Y por ejemplo, yo les dejo el enlace a la operación Furtive Bear, que en el año de 1992, dos aviones Sukhoi de la Fuerza Aérea del Perú interdictaron a un avión de la USAF y lo hicieron aterrizar en la base aérea del Pato. Y lo que estaba haciendo este avión era espionaje electrónico exactamente para la preparación del conflicto con el Ecuador. Y esa información se la está pasando activamente. Eso por un lado. Luego también tenemos otro capítulo en el que abordamos sobre el espionaje en el caso del espía Edward Hamilton, que era un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos que hizo también espionaje en favor del Ecuador. Entonces queda demostrado de que yo no soy un pro-yanqui o pro-USAF de los Estados Unidos. Y al contrario, lo que quiero hacer en este canal y en este capítulo es más bien abordar cuáles serían las consecuencias en la región y por qué se están ofreciendo tan activamente los aviones F-16 a toda América, Sudamérica principalmente. Entonces, amigos, comenzamos con eso ahora que ya he dado mi descargo. No sería la primera vez que las Fuerzas Armadas del Perú cuenten con armamento principal de fabricación o de procedencia norteamericana. De hecho, los aviones de combate de la Fuerza Aérea del Perú de los años 50 eran principalmente de fabricación norteamericana. Y déjenme decirles algunos nombres. Tenemos, por ejemplo, al superquerido Cessna A-37, que es un avión de apoyo a tierra y de ataque ligero, que de hecho sigue en actividad al día de hoy y están basados en la base aérea de Pisco. Y también la Fuerza Aérea del Perú contó con aviones bombarderos Canberra, que eran de fabricación inglesa, por supuesto. Y en los años 80, el Perú también contaba con aviones cargueros L-100, que eran de fabricación norteamericana, al igual que el Hércules C-130, que también está en actividad en el Perú en ese momento, que es de fabricación norteamericana. Y, por supuesto, antes de 1950, los aviones principales de la Fuerza Aérea del Perú eran de fabricación norteamericana. Y tenemos que mencionar al avión de José Abelardo Quiñones, que era el North American 50, el NA-50 Torito, en el que José Abelardo Quiñones se inmoló justamente en la guerra con el Ecuador del año de 1941. Entonces, amigas y amigos, esta es una lista bien cortita de los aviones de procedencia norteamericana que contaban las Fuerzas Armadas del Perú hasta hace muy poquito y que todavía tenemos. Muy bien, y ahora nos trasladamos al norte del Perú, exactamente a la ciudad de Chiclayo, que es conocida como CICS, aquí en el Perú, donde se ha realizado una exhibición aérea que se ha llamado la CICS 2024. Y, de hecho, el programa de presentaciones de las aeronaves ha estado muy entretenido. Han sido días para toda la familia en los que los asistentes han podido compartir no solamente con pilotos, sino también con las bandas, con bailarines, que han traído la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al norte del Perú. Y también se ha podido ver a algunos de los técnicos de mantenimiento rusos que han compartido algunos momentos con los asistentes. Y esta exhibición aérea, la CICS 2024, ha sido organizada no hace mucho tiempo. Se supo de ella hace más o menos un mes y medio, es decir, a finales de abril, más o menos. Y en esta feria hemos podido ver dos cosas importantes. Mejor dicho, nos han hecho ver dos cosas importantes. Las unidades aéreas de la Fuerza Aérea de Perú que al momento se encuentran operativas y que han sido, digamos, repotenciadas y que han vuelto a adquirir algunas capacidades como la repostaje en vuelo de los Mirage 2000 con el Hércules C-130. Y también se ha mostrado de una forma bien dramática y elocuente el estado de la flota de los MiG-29, que los han colocado junto a los aviones que ahora se consideran reliquias de la Fuerza Aérea de Perú, como el Canberra, el Sukhoi Su-22, que hace muchísimos años no están en actividad. Y el MiG-29 y el Su-25 han estado colocados casi de la misma manera, exhibidos de la misma manera, para que la gente sepa que esos aviones están y no están. Es decir, que están en reserva solamente y que no han volado ni un solo minuto durante esta feria. Y ese es un mensaje muy claro para todo el público general y en el Perú, sobre todo, para que podamos entender el estado de operatividad de los aviones de procedencia rusa que se están viendo cada día más afectados por las sanciones impuestas por Occidente, Europa y los Estados Unidos a Rusia por la guerra que mantiene. Y esto está bloqueando la capacidad de hacer comercio en todo nivel al estado ruso, que no puede proveer de repuestos para el arsenal que tiene colocado en diferentes partes del mundo. Y esto está causando ya bastantes retrasos en el mantenimiento, en el entrenamiento de los pilotos de las diferentes fuerzas aéreas que tienen que utilizar aeronaves rusas en condiciones muy límite. Es decir, que esas aeronaves al momento están en reserva, solamente se usarían si es que estallara algún conflicto en la región, de lo cual nunca podemos estar completamente libres. Entonces, ese ha sido el primer mensaje clarísimo. Los Mirage 2000, si bien están activos, es la única punta de lanza que tiene la Fuerza Aérea Perú al momento y ya han cumplido 40 años de actividad. Y fíjense, en 40 años de actividad solamente han tenido una sola pérdida hace más o menos dos meses y medio, en la que un avión Mirage 2000 y su piloto, al estar haciendo entrenamiento de vuelo a baja altura, se estrelló en las faldas del volcán Pichu Pichu en Arequipa. Y esa es la única pérdida de una unidad Mirage 2000 en 40 años, lo cual habla muy bien tanto de los pilotos, de los oficiales que programan las misiones de entrenamiento y también, por supuesto, del servicio de mantenimiento del Grupo 611 del Semán de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, esas cosas son importantes de entender. En este contexto en el que se ha dado la presentación de los F-16 Viper en la SIX 2024 y lo que se está haciendo ya oficial, la oferta de los F-16 al Perú, a Colombia y al Brasil. Entonces, vamos con eso ahora. Muy bien, y al mismo tiempo que se han mostrado a los MiG-29 y Su-25 junto a las reliquias de la Fuerza Aérea del Perú, se ha recibido a ni más ni menos que al F-16 Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha tenido presentaciones para toda la familia. Y aquí tengo que recalcar que no solamente han venido hasta media docena de pilotos, sino que también han estado con orquesta, con bailarines, oficiales, fotógrafos, equipo técnico que han estado súper risueños entablando relaciones muy cercanas con la población. Es decir, endulzando al F-16 para que la opinión pública peruana esté un poquito más preparada para la oferta, digamos, real y verdadera de los aviones F-16 que podría comprar la Fuerza Aérea del Perú. Y hemos tenido, como les digo, desde selfies con los oficiales y los pilotos, bailando al ritmo de los hermanos Yai Pen, que es la música, digamos, más popular en el norte del Perú. Entonces, esa es una estrategia muy bien desarrollada para acercar al F-16 Block 50 y la posibilidad de que el Perú verdaderamente lo compre. ¿Y esto por qué? Porque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está compitiendo con ofertas que está haciendo tanto Francia y también, por supuesto, el gobierno coreano con sus aviones de cuarta generación y de quinta generación a las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, ahí hay una competencia directa que va a traer muchísimas ofertas y, de hecho, la gente ya va a comenzar a comentar la posibilidad de que los F-16 Block 50, que son casi idénticos a los que tiene la FACH, la Fuerza Aérea de Chile, puedan estar aquí. Entonces, ahora nos toca analizar qué es lo que sucedería en la región y por qué está ofreciéndose tanto a diestra y siniestra los F-16 en toda la región de Sudamérica. Muy bien, y ahora nos trasladamos a la región de Sudamérica y vamos a analizar cómo está el mercado de aeronaves militares en la región. Y, por supuesto, tenemos que comenzar con el Brasil, que ha hecho oficial su intención de comprar hasta 24 F-16 Lockheed Martin, por supuesto, usados. ¿Y esto por qué? Porque el programa de Gripen, que tienen desarrollando junto con los suecos, con tecnología compartida en el Brasil, está, por supuesto, en desarrollo, pero a un ritmo bastante lento. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el Brasil? En el norte del Brasil, Venezuela acaba de abrirle un frente caliente y la posibilidad de un conflicto armado real por la posesión del famoso Ezequivo, un área que pertenece a la Guyana y que Venezuela reclama. Y esto se produce justamente en la frontera con el Brasil. Y, por supuesto, el Brasil va a tener muchísimo que decir si es que se recrudecen las tensiones. Y, como ellos han dado de baja a una gran flota de Mirage 2000, el año 2013, al momento están con una deficiencia de unidades aéreas y esto los está llevando a lo siguiente. A inicios de junio del 2024, un alto oficial de la Fuerza Aérea del Brasil sostuvo que se encuentran al momento en conversaciones con la Administración de los Estados Unidos sobre la potencial compra de 24 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons. El oficial también dijo que, aunque las conversaciones se encuentran en su fase inicial, la Fuerza Aérea del Brasil planea hacer esta decisión bastante pronto, posiblemente antes de finalizado el año 2024. Y esa noticia no deja de ser sorprendente, ya que el Brasil ha firmado un contrato de 5.4 billones de dólares con la fábrica Saab sueca en el año 2014 para adquirir 36 Grippens, los cuales deberían ser concluidos de fabricar en el año 2027. Y fíjense cómo son los vasos comunicantes de las compras militares en la región y cómo alteró la presencia del MiG-29, que es justamente el avión que está creado para hacerle frente al F-16 y que tenía en actividad el Perú hasta hace poco. Y dicen así sobre el Brasil y el F-16. Sin embargo, oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos piensan que esta compra de aviones F-16 por parte del Brasil es justificada ya que la Fuerza Aérea del Perú ha comprado de Rusia la versión AMRAAM, que es un misil de larguísimo alcance y que al momento es superior a lo que dispone el Brasil. Fíjense cómo son los vasos comunicantes de las compras militares en la región con la finalidad de tener elementos que equiparen y que nadie esté uno encima del otro. Ya que el Perú fue el primero en introducir justamente al avión MiG-29 en la región, que es el avión creado para hacerle frente al F-16. Y pocos años después, más o menos unos ocho años después, Chile introdujo en la región el F-16. Entonces, a toda acción, una reacción. Y la oferta de los F-16 en la región no se queda en el Perú y en el Brasil, sino que también ya están llegando ofertas oficiales a la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, todo parece indicar que la general Laura Richardson, que es justamente la jefa del South Command, está muy activa y está con acciones bastante eficaces introduciendo ofertas de armamento norteamericano a diferentes países de la región. Y esto no solamente con fines comerciales. Entonces, también tenemos que analizar cuál es el verdadero fin de todo esto. Por supuesto, una parte es para vender producción de alta tecnología de procedencia norteamericana, lo cual hace mover a la industria nacional de los Estados Unidos. Y eso deriva, por supuesto, en beneficio de su economía. Pero también es porque la guerra aérea está cambiando y está cambiando de una manera bastante rápida, de tal forma que la tecnología de drones está siendo cada vez más efectiva y esto se está demostrando en el frente activo entre Ucrania y Rusia al momento en la que los drones de corto, de largo y de gran alcance, no solamente aéreos, sino también marítimos, están causando bajas muy importantes a las Fuerzas Armadas de Rusia. Y esto, queridos amigos, es algo que se está comprobando día a día. Entonces, la tecnología al estar cambiando, hace que los aviones F-16 que ya acaban de cumplir 50 años en el mercado desde su creación, ya sea una tecnología muy dominada y que ya la pueden ofrecer abiertamente a todos los países de la región sudamericana. Y finalmente, ¿cuál sería el otro efecto de tener aviones F-16 en casi todas las Fuerzas Aéreas de la región? Porque Argentina ya está a punto de recibir las primeras unidades de los que acaba de comprar a Dinamarca y, por supuesto, Chile ya los tiene desde el año 2006, luego podría ser el Perú, luego podría ser el Brasil y luego, finalmente, Colombia. Entonces, ¿esto qué podría causar? ¿Cuál sería el efecto a nivel geopolítico? Y el efecto geopolítico es bastante claro. Es la de homogenizar a las Fuerzas Armadas de Sudamérica de tal forma que tengamos, digamos, aviones de combate que son la primera línea de combate en cualquier conflicto armado y esto dificultaría que nos hiciéramos la guerra entre países de la región. Es decir, que al tener una misma tecnología ya nos conoceríamos bastante bien las tácticas y lo que podría venir de uno y otro adversario, ¿no? Y esto podría tener un efecto de disuadirnos, de hacernos la guerra porque tendríamos casi el mismo tipo de armas, por supuesto, en versiones diferentes. Estoy seguro que nuestros amigos chilenos van a decir que los aviones argentinos, los FD-16 argentinos son de una generación mucho más antigua y eso es cierto, pero las tácticas de combate de estas aeronaves serían muy similares y esto, si es que llega, digamos, a la Fuerza Aérea del Perú ya disuadiría muchísimo el que pueda haber un conflicto armado entre nuestros países, ¿no? Y cuál sería finalmente el otro efecto sobre las Fuerzas Armadas de la región que podríamos hacerle frente a un enemigo o a un adversario común que para los Estados Unidos, por supuesto, está personificado en el cuco en China, que está ingresando muy, muy rápidamente al mercado sudamericano y está enfianzando sus líneas comerciales la nueva ruta de la seda justamente en el Perú con la finalización del proyecto del megapuerto de Chancay que se va a inaugurar solamente en noviembre y todas estas cosas que están sucediendo en la región sudamericana son en parte por este puerto que se está creando en el Perú y en el sur de Perú también hay otro proyecto que va a comenzar a construirse y eso asegura que vamos a tener competencia de otras naciones que no van a dejar a China solita ingresando a Sudamérica única y exclusivamente a través del Perú y viceversa Muy bien, amigas y amigos espero que este cortito análisis sobre la potencial compra de los F-16 por parte de la Fuerza de Perú haya sido de vuestro agrado y yo quiero comentarles que en noviembre va a haber una feria muy importante organizada por la Fuerza de Perú en la que Drone Station Pro que es la marca que desarrollamos aquí en el Cusco de accesorios para la operación de drones vamos a estar en esa feria y ahora no solamente se llama la Feria de los Drones sino que es la Feria Aeroespacial y va a tener presencia de hasta la NASA entonces eso va a estar muy interesante eso va a ser en Las Palmas en la base aérea de Las Palmas de la Fuerza Aérea de Perú en Surco y va a ser en la quincena de noviembre entonces vamos a estar ahí con todas estas cosas de desarrollo para drones y por supuesto también vamos a tener muchísimas entrevistas a los protagonistas del conflicto del CENEPA y justamente con pilotos que acabamos de conocer con oficiales de aquellos años que nos van a conceder unas entrevistas súper exclusivas entonces amigos no se pierdan los próximos capítulos y yo me despido soy Einar Jiménez Troncoso desde la ciudad del Cusco en el Perú y nos vemos prontito chao chao y nos vemos prontito y nos vemos prontito y nos vemos prontito